Vamos con más información porque la policía intervino a dos menores de edad que se hicieron pasar por pasajeros para asesinar a un colectivero en Puente Piedra. Los delincuentes desataron una persecución y balacera para evitar esta detención. Se hicieron pasar como pasajeros para asesinar a su objetivo. Dos menores de 13 y 14 años dispararon hasta 20 veces contra el colectivero Adolfo Mujica en el paradero Tres Ruedas en Puente Piedra. Este registro muestra cuando el vehículo se detiene. La víctima es atacada en un primer momento dentro de la unidad. Luego los pistoleros se bajan y continúan con los disparos, sin importarles que habían dos pasajeros más quienes salieron del automóvil despavoridos. Como 10 disparos habrán tirado a esos chicos. Chibolos nomás. ¿Le han contado qué es lo que ha escuchado usted? Yo no he escuchado nada, señor. Dos jóvenes eran. Y justo acá ya empiezan los disparos. Y justo nosotros también me sorprendí al ver el disparo. Y justo yo también salté ya. Y justo para que de repente me pesquen. Los jóvenes criminales quienes habían abordado el vehículo en Plaza Norte huyen de la escena del asesinato. Es en ese momento que inicia la persecución por parte del grupo Terni Serenazgo. En el escape, los menores robaron una motocicleta e intentaron repeler a los agentes policiales y ediles con más disparos. Mami, no sé quiénes son, pero están en la tienda donde se están disparando. Mami, no sé nada de mi mamita. Mami, no sé cómo va. Pórate, p***. Pórate. Están corriendo. Están corriendo el río. Están corriendo el río. Están corriendo. Están corriendo el río. Están corriendo el río. Tras quedarse sin escapatoria, finalmente fueron capturados. Somos cuatro. ¿Cuatro? ¿Ya hay del fierro en el techo? ¿Dónde está el fierro? Dime, ¿dónde está el fierro? Ya lo encontró adentro. ¿Y por qué te meten balas en el Serenazgo? Perdón, perdón. ¿Perdón? ¿Y si matabas a un Serenazgo? No, si no me mataba al cuerpo. ¿Al cuerpo? Perdón, perdón. ¿Por qué disparas en el Serenazgo? No fue él, papá, ya voy a morir presa. Y nos dimos con la sorpresa que eran dos menores de edad, uno de 13 y otro de 14 años. Este último había sido recién liberado del centro preventivo de Maranguita. Durante la intervención, la policía les encontró las pistolas con las que cometieron el crimen. Asimismo, decomisó el chor lleno de sangre de uno de los adolescentes. Al momento que son capturados, estos menores ya se habían deshecho de este chor, que se puede apreciar, resto de sangre. Será sometido a las experiencias biológicas para determinar y hacer las comparaciones con la del oxizo. Una vez en la dependencia policial, los capturados aceptaron el delito. Y de ahí hemos querido arrancar la moto, pues se nos ha caído y un mil cosas. Ya, ya. Hemos avanzado un poco, se nos ha vuelto a caer y ya nos bajó corriendo. Lo que vemos, está desesperado, hemos corrido ya, nos metí a la calza y yo pensé que él se había ido para otro lado, pero de ahí terminamos. Las primeras investigaciones apuntan que el móvil del crimen sería por ajuste de cuentas. A esta hora de la mañana.